Al pastor con su revalio, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la bradera. Me... me llamo Lady Di y soy una oveja merina. Soy justo esa de ahí. Mira, mira, ¿me ves? Es esa. Esa. Esto de ser oveja no es nada fácil. Todo el día la intemperie, de aquí para allá, con miedo a los lobos. Menos mal que está Herminio, que siempre dice... Hay que intentar no perder ninguna, que no haga ningún daño. Herminio nos cuida y nos conoce a todas como si nos hubiera parido. Pues son churras, francesas. Esta es francesa, esta es colorada que viene por aquí. Esta también es cruzada, aquella también es cruzada. Ovejas del terreno, pero ya súper clasic. Mira que oveja negra va por ahí. Esto sí, siempre se lamenta porque dice que hoy en día nadie quiere ser pastor. Eso dicen todo el rato los humanos, que no hay pastores. Pero yo creo que el problema no es ese. Yo siempre se lo digo a la Juani, que será churra, pero sabe mucho de la vida. Siempre le digo... Juani, el problema de hoy en día es que nadie quiere ser oveja. Que te lo digo yo, que estamos mal vistas. La gente tiene la idea de que solo sabemos ir en rebaño, a donde nos mandan como tontitas. Piensan que nos dejamos controlar. Yo solo sé que a veces nos perdemos, nos enredamos en alambres, nos caemos de cansancio o nos atacan las fieras. Y entonces, Herminio viene y nos cura. Le conozco bien y sé que siempre va a cuidarnos. Cuando Herminio nos pone las noticias de la radio, no puedo evitar pensar en todas esas personas de las que habla. Personas que están heridas, perdidas, cansadas, paradas, o atemorizadas, como ovejas sin pastor. ¿Sabéis qué os digo? Que yo, si fuera humana, querría ser oveja. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Gracias.